Hola chicas bienvenidas a mi canal Celia126, espero que les guste y pues les invito a que se queden ver este video sobre este maquillaje en azul moradito y un labial rojo, pues espero que les guste y pues ya saben, si les gustó comenten y suscríbanse y regan un like y nos vemos en el próximo video. Y también no se les olvide visitarnos en el canal de Wunderland Chabala y regalenos su suscripción. Bueno, espero que les guste y nos vemos en el próximo vlog. Ok, vamos a agarrar esta paleta y vamos a tomar nuestro color este. Un color muy intenso. Vamos a agarrar nuestra brochita. Y la vamos a picar en todo el párpado. Vamos a picar las gracias que quedamos para que nos quede muy bien. Ok, ok, vamos a tomar nuestro morado. Y la vamos a picar en todo el párpado. Y la vamos a picar en todo el párpado. Y la vamos a picar en todo el párpado. Recuerden que cuando sean colores fuertes, aplíquense al último la base. La base porque se aplican antes la base, los polvos que son así muy fuertes, se los va a poner aquí. Y con el cemento en todo el párpado. Y con el cemento en todo el párpado. ¿Ves lo que yo hago? Ok, ahora vamos a picar en todo el párpado blanco. Con el nuestro, la yemeta, nuestro dedo, así que todo. Ok, luego vamos a utilizar un delineador, un poco delgadito, bien, un poco de alinear el ojo, pero antes, antes que delineamos el ojo, lo que vamos a hacer es volver a agarrar nuestra paleta y tomar otra vez de nuevo el color azul y aplicarlo. Ok, luego vamos a utilizar un delineador, un poco de alineador, un poco de alineador, Ok, ahí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Se acuerdan que estamos trabajando con colores fuertes? Vaya a ver si delineamos. Vamos a hacer una línea delgaditita. Hola. Vamos a hacer una línea delgaditita. Ok. Después ensinamos. Vamos a ir rápido. Y de ahí debe ocupar esta mascara azul. Aquí se va. Para que me coline. Para que me coline. De ahí. Voy a ocupar un delineado chiquitito. Yo también los acabo, miren. Aquí los dejo. Vamos a hacer. ¿Veis? Con este pincelito. Vamos a aplicar otra vez la primera moneda de base. No vamos a aplicar mucho para que no se nos vea. ¿Veis? 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 Con nuestra soñita limpiamos lo que nos juro. Y aplico la base y regreso la chica. Ya. Ya no se me colgó. Ahora lo que voy a hacer es aplicar mi vaso. ¿Veis? ¿Veis? Pues ahí me... Voy a aplicar este de... Pop-Lop de... es de abon. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.